Ahora sirve obrar cantando a moverse y seguir a pie Estar por ahí hablando, no estar escondiéndose A veces no hay otra manera que salir a desafiar A quienes siempre nos condenan coartando la libertad Bueno, te visitan Esquina, una familia viajera ¿Cómo andan? Bienvenido a Esquina Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Sergio? ¿Bien? Bien, bien, feliz, impresionante, hemos tenido un recibimiento inesperado Bueno, ¿cómo está integrada la familia? Bueno, mamá, papá Juan Martín, 11 años Seguimos por la edad, ¿eh? Yo soy Leandro ¿Cuántos años tiene Leandro? Ocho Son todos del River me dijeron, pero bueno Nina Ay, cinco, eso ¿Cómo te llamás? Maquena Bueno ¿Cuántos años tenés? Dos Dos Bueno, cuéntenos un poquito de dónde son Y te decía fuera de aire y lo pregunto siempre a los viajeros ¿A qué se debe esta locura para mí? Para ustedes, no, seguramente Bueno, somos de Posadas, de Misiones El lugar de partida de este viaje Y bueno, esta locura se debe a ya una vida que venimos haciendo, realizando hace varios años Ya que vivimos en Casa Rodante hace cinco años Y esto fue como sacarse una mochila más liviana aún Y disfrutar y conocer más a los seres que nos vamos cruzando a paso lento Al ritmo de la bicicleta, ¿sí? Al ritmo de la libélula, de la mariposa, como decíamos Y darle experiencia de vida a los chicos, ya que venimos a ese ritmo, esa forma de vivir Y nos comunicamos y nos conocemos y somos como un clan así ¿Qué hacemos todos juntos? Y nada, disfrutando de esta experiencia fabulosa Bueno, vos contanos ¿Hace cuánto que se conocen? ¿Se conocieron con la bici? Mirá, bueno, en cierta forma sí Porque nuestras mamás nos hicieron como el gancho Y la excusa era de bicicleta Que el hijo de Carmen anda en bicicleta Y no querés, no querés ¿Cómo era lo que me decía mi vieja? Entrenar con él Le decía, mamá, ¿a qué le voy a llamar? Y bueno, y así, como que las madres hicieron en el gancho Hasta que bueno, se dio Nos pasó en el teléfono Claro Me animé a llamarla, justo pasó su cumpleaños, 6 de noviembre Le digo, ¿te parece que vamos a andar en bicicleta? Y ella me dijo, bueno, ¿por qué no vamos al bolsón? Casi nada, cerquita Ahí nomás Bueno, pero eso fue lo que pasó Ese viaje, por una cuestión de tiempo Por una cuestión de tiempo, no lo pudimos hacer en bicicleta Pero quedó ahí el sueño pendiente Lo hicimos a ese viaje, lo llevamos a la bici Anduvimos por los Siete Lagos, toda esa zona Y quedó ahí como un sueño pendiente Y bueno, ahora lo estamos pudiendo llevar a cabo Pero con los niños Claro, siempre, siempre Bueno, siempre es dependiente Es arquitecta, yo músico, productor musical Y siempre tuvimos esa forma de vida De movernos mucho, nos nutre mucho movernos Y ellos se ensamblaron en esta forma de vida Sí, sí Hace un rato me preguntaba ¿Cómo estudian? Claro, bueno Nosotros le damos todas las herramientas básicas Que hoy por hoy se hacen en la casa, ¿no es cierto? Y aprenden de la misma vida De la experiencia que se van nutriendo día a día De los demás Como te decía, ellos saben navegar Hacen un montón de deportes Son muchas Bueno, te pueden contar ellos Bueno, ¿quién arma la carpa? Pregunté recién yo Entre todos, entre todos A veces alguien hace las varillas Otro estira la carpa Otro pone las estacas A veces papá se va a buscar el alimento Y nosotros hacemos equipo Es como que siempre nos vamos a tomar Siempre va variando A veces uno hace el fueguito ¿Quién cocina? Mi mamá Mi mamá, mi papá Son los que más cocinan Nosotros comemos Bueno, vamos a mostrar la bici A ver un poquito Nos volvemos acá un poquito ¿De quién es esta? La primera que tenemos acá ¿De quién es? Esta es la mía La horny Objeto rodador no identificado ¿Con esta se conocieron? No, estas son mevitas Bueno, a ver, seguimos la otra Imaginamos que en la grande va papá ¿Va Sergio o no? Esta es la Cloni Porque es una clonación De dos bicicletas distintas Que antes de salir de viaje Nos dimos cuenta Que teníamos distintas partes Y decimos un cambio Y la mía quedó así armada Es la que tiene más modificaciones hechas Y llevo el carrito Donde van las dos niñas Bien, ¿y la otra? A ver, mostrame la tuya Esta es la mía Que se llama Chiche Y acá tengo todas las cosas Este es mi juguetito Por eso le puse Chiche Aprenden hasta mecánica para la vicio ¿O no? Saben todo Acá tengo las herramientas Parches Llavecita para ajustar los frenos Todo lo que sea necesario Igual hasta ahora estoy un poco desentendido Mi papá es el que más hace esas cosas Ya voy aprendiendo Bueno, ¿cuántos kilómetros por día? 50 promedio Ya creo que hicimos 600 y algo Pero 50 promedio A veces 25, 30, a veces 70 Lo que nos den las piernas Vamos parando, disfrutando No hay nadie nos apura Así que Hasta ahora se han portado bárbaros los chicos O sea, era nuestra Era nuestra El miedo, el temor Los temores Salimos, ¿con quién nos íbamos a encontrar? Habíamos pensado Bueno, 20, 25 kilómetros Pero va Se hicieron 72 el otro día Paramos y se van a jugar al fútbol No, no, no No descansan Y cada vez que pasa Van mejorando su entrenamiento Imaginamos Exactamente Nosotros pedaleamos cada vez más Y la chiquitita come cada vez más Bueno, esto nació Arrancó en Posada ¿Tiene destino final o...? ¿Cómo lo...? Y nos pusimos como... Es un objetivo Como decían El Bolsón es uno de los objetivos Donde está mi cuñada también Que vamos a conocer los sobrinos Entonces, ahí la Patagonia Es un objetivo Bien Cuéntenos algo más De algo... Nos decían que lo respetan muchísimo Los vehículos Los camiones Ven las banderitas Están equipados No hay problema La verdad que estamos asombrados con eso Porque, claro, era uno de... No sé si decir temor No me gusta la palabra Pero como la incertidumbre Decir, bueno, la ruta tiene su complejidad Pero nos asombramos para bien Cómo se va dando Como una especie de respeto De cuidado Eso dependiendo siempre de los otros Y en relación a nosotros De poder organizar Nos organizamos Tenemos el silbato Y tenemos señales Estamos entendiendo el lenguaje Los mismos chicos Yo los escucho Ellos van con los espejitos Uy, mirá, se está abriendo Escucho lo que dicen O sea, ya hay un entendimiento de distancia Ellos nos dan mucha... Son muy responsables ¿Hay un orden? ¿Vos vas siempre adelante? ¿O cómo es? Me mandan adelante Rompiendo el viento Sergio va abriendo caminos Los niños al medio Y yo voy ahí atrás Haciendo el apoyo Y la dirección, digamos Y la DT Cosas lindas, seguramente Algo feo que les haya pasado De algún camionero De algún vehículo De alguno que los haya retado Que se enoje por algo O algo... Hasta ahora Que nos hayamos enterados No, mirá Técnicamente Bueno, van tres semanas Ha sido todo maravilloso Todas las pocinas ¿Vos querés opinar? Sí, sí La gente nos saluda Sinceramente Hubieron un parque Por ahí Que nosotros No podíamos mojar La granquina Porque había un poco de agua Pero así nos poníamos Un costadito No pasó nada grave Y que ahí era como Un bocinazo Era con bronca Como preventivo Pero en líneas generales Nada En líneas generales Es demasiado buena onda Nos tira el todo Y cosas buenas como esta De ahora Donde lo recibieron Imagina un montón Y esto es mágico Esto es mágico Porque A ella no le gusta Que utilice la palabra Vulnerabilidad Porque no nos sentimos Vulnerables Pero bajo esa necesidad De que genera El ser humano De que De empatía De empatía De estar expuesto No sé Con la palabra Genera que el otro Se brinde Y ahí se da Esa cosa mágica Que es el dar y recibir Se da de manera natural Y es impresionante Bien Los chicos quieren ir A jugar al fútbol O quieren dormir ¿Qué prefieren en este momento Después de pedalear Cuántos kilómetros? Ir a jugar al fútbol Más vale Vos me decidas Hacer un partidito Lo que pasa es que por ahí Obvio no voy a decir Que nunca te cansás Pero lo que Por lo que te cansás A veces Estar mucho En la misma posición No es que Ni sea mala posición Prestar todo el tiempo El mismo movimiento Por ahí te va cansando Cuando pasan los kilómetros Quieres cambiar de movimiento Hacer un partido Y volver a pedalear Era una bicicleta fija Ni ahí Para entrenar después ¿No? Y Nina por ejemplo Que va sentadita en el carrito Cuidando a ser manita más chica Cuando bajamos en un pueblo Agarra y sale a correr Porque ella corre muy rápido Entonces va haciendo Su rato de atletismo ¿Duermen mucho en el viaje o no? No tanto ¿Van disfrutando y mirando o no? Sí, a veces A veces Maquena duerme Ella duerme La más chiquita Bueno chicos La verdad que Le deseamos una Buena estadía Sé que les trató mal El viento hoy A ver Me falta una bici Me falta una bici Para que no se enoje Bueno A ver ¿Cómo se llama esta? Esta se llama Randotto Así le puse De hecho El nombre Lo eligió La más chiquitita Maquena Ella empezó a decir Y de repente Yo Ah sí Se puede llamar así Y ahí Acá yo la alforja La ropa Distintas cosas Esto también El bolsito de trabajo Así tengo las llaves Agua Sí Imaginamos ir tratándose permanentemente ¿Y la guitarra te acompaña cuando paran? Claro Aparte Déjame decirlo La guitarra Ahí lo podés filmar al final Clone Clone.net Es nuestra base sustento Y la gente nos apoya Nos dona Es la música Es lo que nos da el sustento Y nos da la comunicación Con todos los seres Ya que Nuestro arte intenta compartir Mensajes de armonía De paz De reflexión Bueno ¿Cómo lo pueden seguir Entonces en redes? A ver Acercate acá un poquito Ahí atrás del carrito Bueno Ahora lo filmamos Ahí lo filmamos atrás Exactamente Como Clone K-L-O-N-N-E Clone Guión bajo es Instagram Y bueno Después estamos en Spotify En YouTube En todas las plataformas Con la música Naturalmente Muy bien ¿Qué tipo de música se hace? Es un folclore fusión Y es música Como te decía Intenta ser reflexiva Música consciente Me lo han denominado Entonces bueno Esas son canciones Para escuchar Y disfrutar Gracias Por favor A vosotros Eduardo Muchas gracias